¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa que fue el gran amor de tu vida? ¿Cómo que significa? Tu padre y yo fuimos amantes. ¿Qué quiere decir que estuvieron juntos? Sí, sí, sí. Estuvimos juntos. Lamentablemente, por poco tiempo, porque él se murió. Él se murió de tristeza por no poder estar conmigo. ¿Delante de mis narices? No, no. Delante de tus narices no. Atrás de tus narices. ¿No te acuerdas todos los viajes que hacía? ¿No te acuerdas a los viajes que te mandaba? Vos ibas a eventos, comprabas caballos, ibas, venías. ¿Qué te creías? ¿Que era por tu capacidad? ¡No! Dolores, decime que alguna vez, al menos, estuviste enamorada de mí. No, 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 te quise. Correspondía a casarse. Eras un buen partido. Pero amor, amor, amor de verdad, lo sentí por tu padre, él. Él fue mi gran amor. Y ahora que está muerto, nunca más voy a volver a amar a ningún otro hombre. No quiero que él viva en esta casa. Tengo mis razones y no te las puedo contar, pero no quiero que viva acá. ¿Por qué tenés secretos conmigo? No son secretos míos, Bautista. No son míos. Son de mi hermana y no los tengo que andar ventilando. No, él tiene razón. Yo me porté muy mal con Rosa y ella ahora tiene todo el derecho del mundo de odiarme. Entonces, ¿por qué venís así tan tranquilito? El dolor con el que estaba viviendo me tenía transformado en un monstruo. Yo siempre estuve solo. Intentando hacerme hombre. Sin más referentes que unos padres enredados en su propia historia de violencia y de humillación. Recién ahora puedo ver lo parecido que fui a mi padre durante todo este tiempo. Y me doy mucho asco. Rosa fue víctima de todo el rencor que me estaba envenenando. Noel Yo ahora estoy muy arrepentido y te juro que me odio. Me odio a mí mismo. Espera. Quédate y demostrame entonces que cambiaste. ¿Y esto por qué? Porque te quiero. Porque te sentí. Porque no te puedo ver mal, triste. Porque... Porque sé lo que te pasa lo que estás viviendo y sé que vos sos responsable porque podías haber sido feliz conmigo y sin embargo me engañaste. Pero vos también me engañaste. Vos también tuviste una hija fuera de nuestro matrimonio. Nos hicimos mucho daño, muñequita. ¿Y si... de vez en cuando te olvidás un poquito de todo esto y... y me querés? Llorá, llorá. Llorá. A mí no me conmoves. Yo te conozco. Yo estoy aquí para exigirte, para ordenarte que dejes en paz a Bautista. ¿Y si no lo dejo en paz? ¿Qué pasa? Dame, no me amenaces. ¿Sabés qué pasa si no lo dejas en paz? ¿Sabés qué pasa? Yo voy a decir otras verdades que ahora elijo no decirlas. No decirlas. Lindo cuarto tenés, ¿eh? Muy lindo cuarto. Bueno, de vos depende ahora quedarte aquí veinte días, veinte meses o veinte años. ¡Volviste! Sabía que no me ibas a dejar sola en este lugar. y esa mirada y esa ropa ¿te gusta? Estás hermosa. Yo nunca tuve una ropa tan linda. Pero la vas a tener y que tu amiga Dolores te va a venir a buscar y te va a llevar a comprar ropa, vamos a comprar ropa, ropa, mucha ropa y te vamos a poner muy hermosa. No, Dolores, pero yo no quiero ropa. Yo quiero pentagramas, libros, un piano. ¿Es mucho pedir? No, no es mucho pedir. ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! Te voy a comprar y mucho, mucho más. porque gracias a Dios y gracias a vos estoy viva. Estoy viva por tus canciones, estoy viva por tu música, estoy viva por todos los lápices que me regalaste para poder dibujar. Porque fuiste mi compañera, mi compañera. Yo, yo solo quiero... Anoche te vine a visitar y te traje un rollo de papel para que hagas tus dibujos. pero, ¿sabes una cosa? No, no estabas. Estuve con un señor. Ese señor que está ahí adentro no se tiene que enterar nunca de que yo estuve internada ahí. Ah. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Vivi no, no habla. Vivi no dice. Vivi solo canta. Además, otra cosa, Vivi. Sí. Vos te tenés que convertir en los oídos míos de este lugar. Sí. Tenés que contarme todo lo que hablan, todo lo que hacen. Especialmente ese señor que está ahí encerrado. Me tenés que contar todo lo que dice y todo lo que hace. Sí. ¿Entendiste? Sí, todo, todo. Yo, yo te lo adquirí o acá. ¿Vos lo querés? ¿En ritmo de tango, de milonga o de candombe? ¿Eh? Escríbelo con la música que vos quieras. Sí, sí. Escríbelo con la música que vos quieras. Pero escribílo. Sí. Ro. Ro, mi amor. Bueno, para que las cosas mejoren y que te sientas cómodo en esta casa. Bueno, muchas gracias. Esas son las casualidades, ¿no? ¿Te acordás que un día vos me preguntaste si yo podía ser tu hermano mayor? ¿Te acordás? Sí, claro. ¿Cómo me voy a olvidar? Yo ya te siento como un hermano. Además, somos bastante parecidos nosotros dos. No, 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 no. No es lo físico. No es lo físico, pero sí tuvimos vidas parecidas nosotros. Sí. A los dos se nos murió nuestra mamá y los dos tenemos un padre vivo, pero perdido. bueno, sí, ahora por suerte mi mamá apareció. Oh, sobrero. Qué alegría ver. ¿Te dijeron que estamos buscando un buen veterinario? Bautista ya me habló de vos, ¿sabés? ¿Sabés qué? Es una lástima que nuestra relación no haya sido fluida, pero esto es porque justamente Pilar y Consuelo eran como perri gato, pero quizás podamos llegar a empezar una nueva vida. ¿Por qué no? ¿Sabés quién se que pareció a mí? ¿Vos pensás algo parecido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé que te habías ido Si me quedo no es por vos, es por mi hijo Espero que para mi hijo yo sea el primero en su lista de afectos Y no como para la madre que soy el último en su orden de prioridades No puedo creer No, no puedo entender tu reacción Sabes todo lo que me está pasando Durante 20 años creía a mi mamá muerta Y ahora que aparece me dice en la cara que no soy su hija Mi papá se internó en un psiquiátrico Te podés poner aunque sea en mi lugar, aunque sea, mira, así, poquito Siguiendo ese camino a mi casa Que es mi casa porque estás tú Y si me preguntan a dónde voy Para, por favor, es una locura lo que estás haciendo Por favor, te estás comportando como un nene, como una criatura Bueno, pareciera que... No, además no me chupo el dedo, flaca Bueno, ¿podés pensar dos minutos? Porque no podés tirar todo por la borda así, como así, el trabajo, lo nuestro Para vos no tienen ningún valor las cosas Me parece que estás mezclando las cosas No, no, no Una cosa es el laburo Laburo más, menos Me tiene sin cuidado, la casa de Alza, la mar en coche Ahora, lo nuestro ¿Lo nuestro qué? ¿Y lo nuestro? Mira, la verdad que si tenemos que hablar de lo nuestro Para mí significa una cosa y para vos una muy distinta Mira, porque yo no sabría usar la calculadora, ¿viste? Pero algo entiendo Y cuando algo tiene olor a podrido Tiene olor a podrido Soberbio ¡Qué soberbio que sos! Hola ¿Qué querés? Plata, seguro que eres Sí, sí Tengo un negocio nuevo, necesito una manito para empezar, ¿sabes? ¿Y qué me lo vas a pedir a mí?